El escaparate que rodea la histórica jura de la Constitución ante las Cortes Generales por parte de Leonor Borbón Ortiz el próximo martes 31 de octubre es sólo el envoltorio que adorna el solemne momento protagonizado por la heredera. La princesa, sus padres y su hermana serán aclamados en un recorrido por Madrid. Los 7500 banderines con nuestra bandera que reparte el ayuntamiento para la ocasión pondan los colores de España. Pero detrás del acontecimiento, la seguridad desplegada para proteger a la princesa de Asturias, a los reyes, las personalidades y a la ciudadanía que acompañará a la familia real excede. No sólo se extremarán las precauciones en la carrera de San Jerónimo y el Palacio de El Pardo, donde se celebra después de la jura se celebra una fiesta de cumpleaños por la mayoría de edad de la futura reina. Toda la capital quedará literalmente blindada pero el área del recorrido será un verdadero. Habrá mucha gente por las calles. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dictado un bando en el que invita a los madrileños a participar activamente en el suceso histórico que tendrá lugar el martes, y ha animado a engalanar la ciudad con la bandera nacional madrileños. El próximo 31 de octubre, coincidiendo con su 18 cumpleaños y, por tanto, con su mayoría de edad, su Alteza Real la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz, jurará ante las Cortes Generales guardar y hacer guardar la Constitución, así como su fidelidad al rey, tal y como estipula el artículo 61.